Entre la pobreza Entre la pobreza Solo por mí al Padre todos pueden llegar No te engañes por favor que no te engañen Yo soy entre Dios el mediador Con la sangre que perdí puedo lavarte Y salvarte de la condenación Dice Jesús Entre la pobreza y maldades Muerte, pestilencia y dolor Se oye la voz del Salvador En las plazas, en redes sociales Te grita su amor Diciendo venga el que tiene sed El que esté cansado descanso yo le doy Camino, verdad y vida soy Solo por mí al Padre todos pueden llegar No te engañes por favor que no te engañen Yo soy entre Dios el mediador Con la sangre que perdí puedo lavarte Y salvarte de la condenación Yo soy entre Dios el mediador Ven a Cristo amigo Ven a Cristo amigo Ven a Cristo amigo No te engañes por favor que no te engañen Yo soy entre Dios el mediador Con la sangre que perdí puedo lavarte Y salvarte de la condenación Por favor que no te engañen Y salvarte de la condenación Yo soy entre Dios el mediador Con la sangre que perdí puedo lavarte Gracias.